Todos somos hermanos y hermanas. Supongo que todos los seres humanos se han visto de algún modo afectados por el espíritu destructivo de la contención, el resentimiento y la venganza. El espíritu de envidia y odio ha desencadenado algunos de los más trágicos sucesos de la historia. Quizás a veces reconozcamos ese espíritu en nosotros mismos. No somos perfectos. La gente que nos rodea no es perfecta. Las personas hacen cosas que molestan, decepcionan y enfadan. Aunque no podemos ver el corazón de los demás. Creemos reconocer un motivo malicioso o hasta una persona mala apenas los vemos. Este tema de juzgar a los demás en realidad podría enseñarse con un sermón de tres palabras. Cuando se trate de odiar, menoscabar, despreciar, ridiculizar, sentir rencor o de sentir el deseo de causar daño. Por favor, apliquen lo siguiente. Dejen de hacerlo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ah, sí. ¿No está bien? Estoy bien. Bueno, bueno, tenemos una actividad de la actividad de la gente, en la gente, en un 30 minutos. Me y mi compañeros, nos vamos a ir si queremos venir. Mom, we're home Hey kids, just leave the keys on the counter I'll be down in just a second Have fun at your activity Alright, well I'm going to start walking Are you coming? No, I've got homework Alright, well, don't regal the juice We may get there before the day is done Okay, here we go Okay, I'm the first thing you say I'm going to say go Whatever, he's going anyway It doesn't even matter No, he doesn't get to take it What, drama? What? Are you cheating? You got a wild card on this thing Are you kidding me, Sam? This is why you always leave Are you ready to go back to your room? Alright, see you, Sam Hey Are you the one that made that picture of Melissa? What picture? You made her cry in biology today Look, um I was just joking around So people need to stop taking things so seriously Yeah Jessica? Thanks for drinking all the juice Jess? Jess? Oh ¡Suscríbete al canal! ¡Jes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, Jess! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No nos hemos todos en un momento u otro acercado sumisamente al trono de la misericordia y suplicado la gracia! ¡No hemos anhelado con toda la energía de nuestra alma recibir misericordia y ser perdonados por los errores y pecados que hemos cometido! El perdonar, ya sea a nosotros mismos o a los demás, no es fácil. De hecho, a la mayoría nos exige un importante cambio de actitud y manera de pensar, aún un cambio de corazón. Consideren las siguientes preguntas como una prueba de introspección. ¿Guardan rencor a alguien? ¿Hablan a espaldas de los demás, aun cuando lo que digan puede ser un lado? ¿Excluyen a otras personas, se apartan de ellas o las incriminan por algo que hayan hecho? ¿Impidian el secreto a otra persona? ¿Se sienten inclinados a hacer daño a alguien? Si contestaron afirmativamente a cualquiera de esas preguntas, tal vez deberían aplicar el sermón de tres palabras que mencioné antes. Dejen de hacerlo. En esta vida hay suficiente aflicción y dolor sin que agreguemos más con tarquedad, hostilidad y resentimiento personales. Ese potente cambio de corazón es exactamente lo que el Evangelio de Jesucristo tiene como objeto producir en nuestra vida. Seamos bondadosos, perdonemos, hablemos pacíficamente el uno con el otro, hagamos bien a todos. Dejándonos ver a los demás en la forma en que nuestro Padre Celestial nos ve a nosotros, como seres mortales imperfectos y con fallas que tenemos potencial y valía más allá de lo que nos es posible imaginar. En la virtud de que Dios nos ama tanto, nosotros también debemos amarnos y perdonarnos los unos a los otros. Recuerden, en última instancia, es el misericordioso quien obtiene misericordia. Gracias. 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 Gracias.